hola a todos los seguidores de nuestro canal de youtube el situacionismo aunque es una corriente compleja y multifacética se centra en la creación de situaciones como una forma de intervenir en la vida cotidiana y provocar la conciencia crítica y la participación activa de las personas en la sociedad este movimiento surgió de una combinación de influencias marxistas y vanguardistas y se caracterizó por su enfoque en la crítica al capitalismo y en la búsqueda de nuevas formas de organización social y política la sociedad del espectáculo de gai da bord uno de los principales teóricos del movimiento situacionista en este libro da bord analiza la sociedad contemporánea desde una perspectiva crítica y ofrece una visión profunda de los conceptos clave del situacionismo como la alienación el espectáculo y la búsqueda de la autenticidad en un mundo dominado por la cultura de masas y el consumismo la clarificación que proporcionan los propios situacionistas sobre sus definiciones y la distinción entre situación construida situacionista y situacionismo es fundamental para comprender la complejidad y la profundidad de este movimiento estas definiciones apuntan a la idea central de que las situaciones pueden ser construidas deliberadamente como una forma de intervenir en la vida cotidiana y generar nuevas experiencias sociales y culturales la negación del término situacionismo como una doctrina o interpretación de los hechos existentes subraya la naturaleza crítica y anti autoritaria del movimiento que rechaza cualquier intento de encasillar su pensamiento en un sistema de creencias predefinido en cambio se centra en la acción directa y en la creación de situaciones como una forma de resistencia y transformación social esta reflexión sobre las definiciones y los términos utilizados por los situacionistas destaca la importancia de la autoconciencia y la autorreflexividad en el pensamiento crítico y en la práctica política y artística invita a cuestionar las categorías establecidas y a buscar nuevas formas de pensar y actuar en el mundo el surgimiento de la internacional situacionista en la década de 1950 marca un momento crucial en la convergencia de diversas corrientes artísticas e intelectuales con aspiraciones políticas radicales la fusión de grupos como la internacional letrista el movimiento internacional por un bauhaus imaginista y la asociación psicogeográfica de londres refleja un deseo compartido de revitalizar el potencial político del arte vanguardista inspirados en parte por el surrealismo la internacional letrista marcó una importante decisión dentro del movimiento letrista liderado por isa do urizo seguido posteriormente por el ultraletrismo esta ruptura se dio tras el boicot del movimiento letrista charles chaplin durante una rueda de prensa en el hotel riz de parís en octubre de 1952 con motivo de la película candilejas durante el verano de 1953 la internacional letrista introdujo el término psicogeografía y comenzó a publicar un requín informativo llamado patlex uno de sus textos más destacado fue fórmula para un nuevo urbanismo de iván chichegló que abogaba por una nueva ciudad donde todos pudieran vivir en su propia catedral esta visión utópica se complementaba con el concepto de deriva mediante el cual los habitantes de las ciudades deambularían libremente por el entorno urbano promoviendo lo que llamaron urbanismo unitario el detournement una técnica de reapropiación de material previo con fines radicales fue otro aspecto importante desarrollado por la internacional letrista el 28 de julio de 1957 la internacional letrista se fusionó con el movimiento internacional para un bauhaus imaginista y la london sitio geographical association para formar la internacional situacionista uniendo así diversas corrientes vanguardistas bajo un mismo paraguas ideológico y práctico el movimiento internacional por un bauhaus imaginista mi vi fue una corriente vanguardista que se desarrolló como parte de la convergencia de ideas políticas y artísticas en la década de 1950 surgió como una respuesta a la influencia y llegado de la escuela bauhaus en el arte y la arquitectura y buscaba explorar nuevas formas de expresión creativa y diseño el mi vi tenía como objetivo principal reinterpretar los principios de la bauhaus original centrándose en la imaginación y la experimentación como herramientas fundamentales para la creación artística abogaba por una fusión entre el arte la arquitectura el diseño y la vida cotidiana con el fin de transformar la sociedad y promover un nuevo enfoque en la estética y la funcionalidad este movimiento buscaba trascender las barreras entre las disciplinas artísticas y fomentar una colaboración interdisciplinaria entre artistas arquitectos diseñadores y otros profesionales creativos se inspiró en la visión utópica de la bauhaus original pero buscaba adaptarla a los desafíos y contextos sociales contemporáneos el mi vi se caracterizaba por su enfoque experimental y su voluntad de desafiar las convenciones establecidas en el arte y el diseño buscaba explorar nuevas formas de expresión y promover una mayor interacción entre el arte y la sociedad la london sitio geographical association asociación psicogeográfica de londres fue un grupo vanguardista activo en la década de 1950 en el reino unido que exploraba las interacciones entre el entorno urbano y la psicología humana inspirados en las teorías del situacionismo y la psicogeografía los miembros de esta asociación se dedicaban a realizar derivas o deambulaciones por la ciudad con el objetivo de experimentar y mapear el paisaje urbano desde una perspectiva subjetiva y emocional la psicogeografía un concepto desarrollado por gai da board y otros miembros de la internacional situacionista se centraba en el estudio de cómo el entorno urbano afecta el comportamiento y las emociones de las personas la london sitio geographical association adoptó esta perspectiva para explorar la topografía emocional de la ciudad de londres y cuestionar las estructuras sociales y arquitectónicas establecidas los miembros de la asociación realizaban caminatas improvisadas por la ciudad siguiendo rutas no convencionales y prestando atención a los detalles y encuentros inesperados que surgían en el camino estas derivas psicogeográficas les permitían experimentar la ciudad de manera más profunda y personal revelando capas ocultas de significado y promoviendo una comprensión más completa de su entorno urbano también publicaba escritos teóricos y manifiestos que exploraban las conexiones entre la geografía la psicología y la política el grupo tuvo una existencia relativamente breve pero su influencia se extendió a lo largo del tiempo inspirando a generaciones posteriores de artistas escritores y activistas interesados en la relación entre el espacio urbano y la experiencia humana la provocación y la intervención en espacios públicos como el incidente durante la misa de pascua en notre dame en parís ilustran la voluntad de los situacionistas de desafiar las normas establecidas y cuestionar las instituciones sociales y religiosas dominantes además eventos políticos como la revolución húngara de 1956 influyeron en la gestación del movimiento proporcionando un contexto de agitación y cambio social que alimentó su desarrollo el movimiento situacionista encabezado por figuras como gaida bord dejó un legado significativo en el ámbito político y cultural del siglo 20 este grupo de vanguardia influenciado por diversas corrientes como el marxismo y el avangarde abogaba por la creación de situaciones y la exploración crítica del entorno urbano gaida bord junto con otros destacados miembros como constant new enwis alexander trocci ralph ramney esge horn michelle berstein y raúl van eyhem entre otros llevaron adelante una intensa actividad teórica y práctica cuestionando las estructuras establecidas y buscando nuevas formas de expresión y organización social la influencia del situacionismo se extendió más allá de sus límites temporales y geográficos llegando a impactar en movimientos posteriores como las jornadas de mayo del 68 en francia así como en grupos como la angry brigade y el movimiento ibérico de liberación obras como la sociedad del espectáculo de gaida bord y la revolución de la vida cotidiana de raúl van eyhem son testimonios de la profunda reflexión y crítica que el situacionismo aportó al análisis de la sociedad contemporánea y las posibilidades de transformación radical la historia del situacionismo después de la disolución de la internacional situacionista en 1972 es compleja y diversa marcada por la formación de nuevas organizaciones y la continuación de ideas y prácticas situacionistas en diferentes contextos y movimientos la antinacional situacionista fundada en 1974 surgió como un intento de mantener viva la herencia del situacionismo aunque su existencia fue breve posteriormente diversos grupos y organizaciones han mantenido viva la influencia del situacionismo hasta la actualidad entre ellos se encuentran la internacional antiteocrática insurreccional que sigue la línea de pensamiento situacionista en su crítica a las estructuras de poder y dominación así como el movimiento de liberación son gozango liber que se originó en 1974 y continúa activo hasta el día de hoy algunas publicaciones críticas como la revista tikkun 1999 a 2001 y la revista de información crítica noton que sigue activa en la actualidad han mantenido viva la reflexión y el análisis situacionista ofreciendo perspectivas críticas sobre la sociedad contemporánea y las posibilidades de resistencia y transformación la internacional situacionista y ese surgió como una organización de intelectuales revolucionarios con la misión de desafiar y transformar la sociedad de clases y el sistema opresivo que representaba la dominación capitalista inspirada en una amplia gama de corrientes revolucionarias desde el marxismo hasta el comunismo de consejo la is abogaba por la abolición de las estructuras de poder existentes y la creación de una sociedad basada en la emancipación y la libertad individual y colectiva se considera que la is desempeñó un papel importante en la gestación ideológica de los acontecimientos sociales de mayo de 1968 en francia donde sus ideas influyeron en la movilización estudiantil y obrera que sacudió al país tras su autodisolución en 1972 algunos de sus miembros fundaron la antinacional situacionista en 1974 aunque ésta tuvo una vida breve los miembros de la extinta revista tikkun se consideran herederos del situacionismo y han tratado de mantener viva su influencia el documento como hacer escrito en 2001 por miembros de tikkun refleja el espíritu social político y artístico del situacionismo demostrando su impacto duradero en la lucha por la transformación social y la liberación humana el detornemente implica tomar elementos de la cultura dominante como imágenes eslogans o productos comerciales y desviar su significado original para cuestionar y convertir el orden establecido es una forma de resistencia creativa que busca generar conciencia y promover el cambio social a través de la apropiación y manipulación de símbolos y mensajes la recuperación se refiere el proceso mediante el cual las ideas o prácticas radicales son cooptadas por el sistema dominante ya sea a través de su incorporación en el mercado o su neutralización política la recuperación pone de relieve la constante lucha entre la innovación subversiva y la asimilación por parte de las estructuras de poder la deriva esta técnica propone una exploración libre y sin rumbo fijo del entorno urbano con el objetivo de descubrir nuevas perspectivas y experiencias más allá de las rutinas cotidianas la deriva invita a desafiar las normas y los límites impuestos por la ciudad y a la psicogeografía estudia como el entorno geográfico influye en las emociones y el comportamiento humano la psicogeografía busca comprender las interacciones complejas entre el espacio físico la sociedad y la psique individual revelando los efectos ocultos y subjetivos del paisaje urbano en la experiencia humana la creación de situaciones se refiere a la práctica de diseñar y organizar deliberadamente momentos de la vida cotidiana para provocar experiencias colectivas e inusuales la creación de situaciones busca romper con la pasividad y la alienación inducidas por la sociedad de consumo fomentando la participación activa y la conciencia crítica en la construcción de la realidad social si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a patrian por tan solo 3 euros al mes no sólo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor como suscriptor formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido únete a patria en y se parte de esta emocionante aventura y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos